Pasamos a nuestras primeras informaciones y bueno, hemos reiterado de manera constante que las altas temperaturas y también los factores geográficos de la región del Bío Bío son elementos a considerar al momento de contener incendios forestales. Repasamos esto y otras realidades en la siguiente nota. Las condiciones climáticas extremas, combinadas con la sequía prolongada y actividades humanas irresponsables, han creado un entorno propicio para la propagación rápida de los incendios forestales. El escenario, la configuración geográfica, la exposición, es decir, como es nuestro territorio, tenemos una gran parte de la región, principalmente el borde costero, similar al riesgo que tiene Valparaíso. Esta mañana en el matinal Siempre Juntos estuvo el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que se refirió a la posibilidad que nuevos incendios afecten a la región del Bío Bío. Por otra parte de nuestra región ya llevamos 15 años de sequía, estamos con pronósticos de altas temperaturas, quizá un poquito más bajas que las que hemos tenido días anteriores, pero el riesgo se mantiene latente. Los incendios forestales están teniendo un impacto devastador en la biodiversidad de nuestro país. Áreas naturales protegidas y ecosistemas de especies en peligro de extinción están siendo amenazados, poniendo en riesgo la diversidad biológica única de Chile. La mayor parte de los incendios, si uno saque el promedio, la mayor parte de los incendios queman 10, 11, 12 hectáreas, pero siempre hay un 1% de incendios que se nos escapa. Y para estar preparados para ese 1% que se nos escapa, tenemos que entrar a trabajar el combustible, eliminar la continuidad del combustible en las zonas rurales, pero también hay otro elemento importante que es que la prevención se inicia en casa. Se insta a la población a seguir las pautas de seguridad, evitar actividades que puedan desencadenar incendios y colaborar en la preservación de los recursos naturales. A las personas que eviten ese tipo de actividades en estos días que tenemos altas temperaturas, a las personas que vean a otras personas que están haciendo esas actividades, que le recomienden, que le cuenten, que se converse esto, que eso no es recomendable hacerlo porque estamos en un altísimo riesgo. Este aumento en los incendios forestales subraya la urgente necesidad de abordar el cambio climático y promover prácticas sostenibles para proteger nuestros ecosistemas. La colaboración entre la comunidad, las autoridades y los expertos en medio ambiente es crucial para mitigar el impacto a largo plazo de estos desastres.